¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Pocoyo cepillándose los dientes. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar a Pocoyo. Dibujo sus ojos, su nariz y su boca así. Dibujo su cara y la forma de su cabeza. ¡Él está usando un sombrero! Dibujo su cuerpo y sus brazos. Saco su pasta de dientes. No olvides cepillarte los dientes dos veces al día, por la mañana y antes de dormir, para mantenerlos limpios y sanos. También sostiene su cepillo de dientes en esta mano así. ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Primero coloreo a Pocoyo. Yo uso crema para su piel. Le coloreo la boca de rojo claro. Su atuendo es azul, así que voy a colorear su ropa con este marcador azul. Y amarillo. Su cepillo de dientes va a ser rojo. ¡Miren qué montón de dientes! Es muy importante cepillarse los dientes para tener una sonrisa brillante y preciosa. Rojo. ¡Fantástico! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!